Antes de arrancar el video les quiero presentar a nuestro nuevo sponsor Radiant Glow dedicado a lavados detallados del vehículo, ya sea del exterior e interior, tapizados, tratamientos acrílicos, cerámicos y vidrio líquido. Podés contactarlos por sus redes sociales en Instagram o Facebook y si vas de parte de A Toda Velocidad tenés un 10% de descuento. Ahora sí, lo dejamos con el video. ¡Gracias! 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 Nueva nota para Toda Velocidad. Estamos desde Puerto Madero para ver un auto increíble en todos los lineamientos de este auto, digamos, que podemos verlo y que podemos hablar es una cosa hermosa, es algo que revolucionó la marca de Audi, estamos hablando, Matías de un Audi R8 es el Audi R8 la versión V8 trae un motor de 420 caballos y bueno, la verdad que un placer de conducir tal como te comentaba fuera de la entrevista, es un auto que es muy lindo, pero no es un daily car claro, no es un auto que digo bueno, voy a hacer las compras no, es un auto para un fin de semana para disfrutarlo, las cosas como son digamos, es un auto de relativo disfrute también, porque bueno, las calles de Buenos Aires como que no están muy adaptadas para este tipo de auto exactamente, y aparte hasta inclusive los estacionamientos o los garajes de la ciudad son un tema, porque como es un auto muy bajo tenés que siempre calcularle la distancia para salir con un poquito de costado para que siempre obviamente no toque son cosas igual que bueno los autos deportivos digamos acá en Argentina están un poco acostumbrados, mal o bien digamos, pero estamos hablando de un auto de 2008 este es un modelo 2008 porque sale a partir del 2006 V8, la versión V8 porque después también tiene la versión V10 con 420 caballos estamos hablando de un auto muy potente para la época muy potente para la época y actualmente sigue siendo potente la realidad que tiene una salida que es muy interesante además haciendo tracción a las cuatro ruedas digo, sale disparado sale disparado y tiene una tenida en ruta que también es como es muy ancho tiene una tenida en ruta magnífica sí, además es un auto que como vos bien decías no es un daily es para el salir para el disfrutar pero qué podrías destacar de este auto de esta unidad en particular en cuanto bueno, obviamente al movimiento del día a día o cuando vos lo sacás qué cosa le destacás primero la facha es muy fachero es muy fachero todo el mundo se da vuelta para verlo pero si bien es un auto que tiene sus años todavía la línea es atractiva es muy moderna la línea muy moderna y después el motor es un motor que hoy quedó un poco atrasado porque capaz que lo comparás con un Mustang o con un Camaro nuevo y tiene el mismo caballaje pero sigue siendo un auto interesante no, porque este es un auto que en su época estamos hablando del mediado de los 2000 podía compararse por ahí con un Gallardo se podía comparar por ahí con un 911 GT3 sí, se comparaba con Titanes exacto, este el V8 bueno, el GT3 el V6 vale, el 6 cilindros mejor dicho y después el, bueno el V10 histórico digo, del Lamborghini el V10 es una cosa hermosa así es es un auto que por ahí te queda como la espina de bueno, tengo el V8 pero estaría bueno también es atar al V10 y siempre es bueno que ir un poquito un poquito más esperemos que en algún momento llegue así es y este auto en particular bueno, antes tiene la historia muy linda de que primero es el primer Audi R8 patentado en la Argentina la verdad que no sabía es el primer auto de hace poco estoy sorprendido mirá vos es el primer auto patentado en la Argentina y además bueno lo tenía una mujer en Córdoba también Córdoba es una provincia muy fierrera también como acá en Buenos Aires muy fierrera de los Audi R8 y que bueno tuvimos que traer algo también a Portomagro un poquito lo importamos de Córdoba y aparte también dentro de las cosas sorprendentes era que había una una dueña mujer con estos autos que no es tan común así es que es bueno la famosa historia también de este Audi R8 con una mujer al cual le damos un gran saludo que estuvimos hablando con ella y después bueno más centrándonos en este auto un interior que digo rosa lo que es lo deportivo pero también a la vez un poco no digamos simple pero sí como muy al piloto y las cosas mínimas que tenés que saber para el auto el interior es muy parecido al del TT exacto las butacas son iguales el torpedo se modifica un poco no incorpora demasiada más información claro si tenés el amperaje por un tema de baterías y también la temperatura del aceite uno de cada lado pero después es muy similar es básico sí es básico sí eso sí pero también tiene la elegancia de las butacas digo no deja de ser deportivo y al tener un motor central ¿lo sentís diferente a otros autos en el manejo o en la sensación del escuchar el sonido? el sonido es otro cambia de hecho con la tecla sport que se abre en los caños capes se escucha un ruido totalmente distinto y calienta atrás calienta se siente calor así es y bueno lo que vos me decías también tenés la tecla sport como para escucharlo un poco más eso también te da una ventana a que podés usarlo más tranquilo decís no hoy no lo quiero pisar lo quiero estar tranquilo y cuando lo querés pisar escuchás ese V8 atrás impresionante se escucha y aparte hay otra otra relación en las vueltas creo que en común pasa el cambio a las 3.000 revoluciones y en sport creo que a los 4.500 o 5.000 o sea va más exigido el motor sí obviamente va más exigido además como bueno habíamos comentado antes algo que revoluciona la marca porque venía también de modelos deportivos pero que no eran algo digamos puramente deportivo sino que por ahí era un auto no te voy a decir familia pero un auto normal de lo que era Audi llevado a deportivo y esto era y nació para ser deportivo sí y otra de las notas de deportividad que son muy interesantes es que el auto es muy bajo claro así que no me quedan tantos años para poder subirme y bajarme porque cuesta cada vez cuesta más así es así que la verdad que le agradecemos por haber mostrado el auto por dejarnos permitir mostrar esta joya y que bueno hay que seguir disfrutándolo hay que seguir usándolo y también un poco acelerar lo que nunca viene mal así será un placer como todo gracias hasta luego muchísimas gracias acá con ustedes una nueva nota para toda velocidad mostrando este Audi R8 desde la calle de Puerto Madero